Bueno, mi nombre es José Ángel Lozano González, originario de Dr. González. A mí me conocen por el pueblo Lozano. O sea, nací en octubre, el día primero de 1930. El medio de transporte que conocí fue la bicicleta en Nuevo Rocho, Coahuila, porque un tío, hermano de mi mamá, compró una bicicleta. Entonces yo tendría unos 10 años. Fue cuando eran las 28, por una y media, en la cual, pues no había más, que es la única bicicleta, no había montaña. En esa bicicleta de mi tío me enseñé a andar en bici. Metíamos el pie izquierdo por el cuadro y de ladito nos íbamos. Para todo, desde la mañana hasta la noche ando en bicicleta. Para deporte, para trabajar, para todo ando en bicicleta y patinas. Es mi medio de transporte y deporte. Tengo de vivir en esta colonia tijerina 50 años, de los cuales 30 años le he dedicado el deporte, en promover ciclismo y el patinaje en forma gratuita, proporcionando patines a toda aquella persona que lo solicite. Patines y bicicletas. El que no sabe patinar, le enseño a patinar. El que no sabe andar en bicicleta, le enseño. Porque esa es mi devoción. Promover el deporte para mantener a nuestras niñez alejados, alejados del vicio. Yo hasta ahorita voy a cumplir 81 años sin tomarme una copa de alcohol. Primeramente tenía aquí en la esquina un negocio de abarrotes en pequeño. Y a una persona me vendió una bicicleta. La recargué sobre la pared afuera. Llega un niño. Dice, oiga, ¿no es la renta? ¿No es la alquila? Me pareció la idea. Muy buena. Sí, sí, cómo no. Ah, ¿cómo la hora? Te voy a cobrar dos pesos la hora. 50 centavos los 15 minutos. Porque es lo que cobraban en la alamera. En los años 50, por ahí. Total. De esa manera, compré ese bici. Fui comprando más, y más, y más. Entonces, yo rentaba bicicletas. Entonces, ya como me fue bien económicamente, comencé a organizar durante 15 o 20 años paseos en bicicleta. En forma gratuita. Nosotros fuimos los fundadores Don Beto Treviño. Papá de Radamés Treviño. Ciclista que los años 65 y 70 ganó el campeonato mundial de la hora. Él y yo fuimos los fundadores aquí en Monterrey los que comenzamos a hacer paseos en bicicleta. En ese tiempo pues tuve mucho éxito porque logré contar 350 ciclistas en un paseo. No sé por qué en México le tienen tanto miedo a este amor a proporcionar que el ciclismo crezca. Tal vez me imagino que al usar exceso de bicicleta que todos andamos en bicicleta tal vez hay menos ingresos de placas o para los carros. Entonces la gente va a presentar va a presentar a darle preferencia al ciclismo y va a dejar los carros y entonces afecta al gobierno porque porque la venta de de licencias y de placas de circulación en una parte. Pues mira antes de terminar este reportaje esta grabación me gustaría decirles una gran frase que la bicicleta ha sido no nomás para mí sino para todos aquellos ciclistas es el equilibrio mental el equilibrio de la vida. ¡Gracias!